Una marca responsable cree en construir, es humana, busca el crecimiento del país, nuestro país el salvador, impacta positivamente en la vida de todos, una marca así, deja marca. Marca Positiva 2014, el primer reconocimiento a las empresas con prácticas ejemplares de responsabilidad social empresarial. Categorías, medio ambiente, público interno, comunidad. Sé parte de las marcas que suman y dejan su marca positiva. Funde más. www.fundemás.org www.fundemás.org